Esta fue la anteúltima fecha del Safari 4x2 y contó con 17 pilotos. También los presentes disfrutaron del servicio de cantina a cargo del Jardín 902. A continuación, los detalles. ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Emanuelli, soy el piloto, somos de San Clemente del Tuyú. Bueno, y vinimos acá a ver el circuito, un buen circuito que armaron en las armas. Sí, sí, largamos primero en la serie, pero tuvimos problemas con el eje del carburador, se nos trabó, se nos quedó acelerado y bueno, manejar con el acelerador a fondo se hace difícil en las curvas, así que veníamos perdiendo mucho tiempo y creo que terminamos segundo. Dentro de todo, sí, sí, bastante bien, igual con bronca, siempre cuando hay un problema mecánico a uno le da esa bronca, esa impotencia de que se pudo haber andado mejor, pero bueno, segundo está bien. No, 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 nosotros no corrimos todas, corrimos las cuatro primeras y hoy retomamos. Sí, sí, la verdad que sí, mucho público, mucha gente. El partido de la costa de San Clemente ha venido mucha gente también a acompañarnos. En este momento trabajando Gasparri, que es piloto de otro auto en realidad, bueno, que siempre entre nosotros nos damos una mano, entre los pilotos de San Clemente nos ayudamos. Cuando hay un problema estamos todos juntos. Sí, sí, la verdad que cansa, cansa los brazos, cansa los golpes, cansa la tensión. Cuando se termina el día se siente. Un poco de gimnasio, brazo y hombro que es lo que más se precisa, para no terminar tan agotado, pero igualmente cansa. Bueno, ¿cómo era tu nombre? Sergio Emanuele. Bueno, no, gracias a ustedes por la nota, agradecerle acá a la gente de las armas, al campeón, felicitarlo, a Di Santo, que ha laburado mucho en el circuito para prepararlo y hoy se coronó campeón y merecido lo tiene. Largue cuarto, en la primera curva, en la primer vado quedamos segundo, y en la segunda vuelta primero. Bueno, el auto andaba fallando para la clasificación, que nos tenía un grano mal. Pero bueno, lo pudimos solucionar y ahí está el logro. Y bueno, entonces lo merece Sergio, todos los chicos, todos los que nos acompañan. Y bueno, y esta carrera se hizo posible a toda la gente que donó algo, a la gente que trabajó y al municipio que también nos dio una mano. Así que bueno, creo que el espectáculo ha sido bueno y tiene que ser mejor para terminarlo. No, donde se equivocara en alguna curva, como se equivocó doblando por afuera. Porque nosotros veníamos muy cerca, teníamos que levantar porque nos echaba todo el barro en el parabrisas y no veíamos. Así que esa es la distancia que nos sacaba en parte. Pero cuando él tomó la curva por afuera, nos dejó limpio el parabrisas y pudimos meter el auto. Sí, un poquito pasado de vuelta, medio loco, porque habíamos tenido falla. Algo que no es razonable muchas veces, porque el auto, lo que es mantenimiento, le sobra. Y que nos agarre una falla acá en el circuito no podía ser, porque lo hemos probado 10 veces, le hemos puesto lo mejor. Y bueno, son fierros, como yo siempre digo, pero bueno, acá tenemos el logro y gracias a todos.